Cuando en tus ojos me miré Aquella la primera vez Algo llegó a mi ser Una ansiedad que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia tu Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tu Desde ese día todo cambió Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tu Desde ese día todo cambió El día que me dejes de amar Yo no sé qué de mí será A ti me acostumbré A tu forma de amar Que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia tu Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tu Desde ese día todo cambió Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tu Desde ese día todo cambió El día que me dejes de amar Yo no sé qué de mí será Así me acostumbré Así me acostumbré A tu forma de amar Que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia tu Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tu Desde ese día todo cambió Será y será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tu Desde ese día todo cambió Será y será el amor Será y será el amor Será y será el amor